¡Hola a todos! Estamos en el primer break del día 2 del Estrellas Poker Tour Ibiza. Estamos con Pablo Rojas, pableras, que a pesar de no ser un habitual en los circuitos, has empezado el día 2 con muchísima fuerza, te has llegado a poner chief leader en algún momento y ahora estás a la cabeza de los españoles con unos 160.000 puntos. ¿Qué tal? ¿Cómo has afrontado el torneo? Muy bien, muy tranquilo. He venido esta mañana pensando adaptarme a la mesa, porque allí me tocó una mesa muy buena. Estuve mirando el chip count anoche, viendo quién me tocaba, no conocía a nadie y había un chico español que tenía más o menos el mismo stack que yo y ha llegado tarde, pero vamos, que en la primera mano he pillado trips de treces y me han regalado 40.000 y ya ha sido todo muy fácil hasta que ha llegado este chico y se ha puesto a zumbar, a zumbar, a zumbar en la mesa hasta que lo he enganchado. Me ha intentado farolear 70.000 puntos y lo he pillado y ahora estoy con 160.000. Muy cómodo, la verdad la mesa está bien, peor que la de ayer, pero bien. ¿Alguna diferencia entonces aparte de la mesa entre ayer y hoy? La de ayer era una mesa de rocas increíble, bueno, una mesa que yo me sentía muy cómodo y hoy es una mesa que tiene un poquito más de movimiento, pero bueno. Bueno, ¿y qué tal aquí la experiencia en Ibiza, en este circuito? Muy bien, a Ibiza no había venido yo a jugar, era el único que me faltaba, pero sí juego todo lo demás. Soy un gambler absoluto, me juego el CEP, el CNP y en las estrellas de... lo que pasa que bueno, en el CEP sí me ha ido bien algunas veces, pero en el Estrellas no, y a ver si ahora toca, y toca un pinchazo bueno. Bueno, pues te deseamos muchísima suerte, a ver si así la fiesta de esta noche de Pacha la tomas con más alegría. Sí, lo bueno que me han dicho es que la fiesta de esta noche va a ir todo el mundo, irá contento porque van a acabar el torneo cuando entren en premio. Parece ser, ¿han dicho eso o no? Sí, el torneo se acabará hoy, se jugará hasta que queden 32 supervivientes, y cuando eso se parará, y tenemos la fiesta luego en Pacha, para todos. Nos veremos ahí y nos tomaremos una copita, ¿no? Eso, seguramente sí. Pues nada, ya despedimos la entrevista, y ahora empezamos en el nivel 11, si no me equivoco, con ciegas 600, 1200 y antes de 100. ¡Hasta luego a todos!